Se avecina el Festival de Cortos Hechos con Celulares Móviles en su séptima edición. Smart Films y el Ministerio de Ambiente, organizadores del evento, están ofreciendo talleres gratuitos en Pasto para quienes quieran aprender a realizar cortos en sus dispositivos y participen de esta convocatoria. Hola Pasto, les cuento que el parche de Smart Films, el Festival de Cine Hechos con Celulares, va para allá, a dictar dos talleres, 27 y 28 de octubre. Así que inscríbanse ya en www.smartfilms.com.co slash talleres. ¿Qué necesitamos? Disponibilidad de un día completo, ya sea el 27 o el 28 desde las 8 de la mañana. La alimentación corre por nuestra cuenta. Pero ojo, porque la inscripción no garantiza la entrada, tienes que llegar temprano, porque apenas se llene el aforo, hasta ahí hay ingreso. Vamos a estar en el Centro Internacional de Producción Limpia Lope del SENA de Pasto Nariño. Así que ahí nos vemos. En Pasto las jornadas serán este miércoles 27 y jueves 28 de octubre en el Centro de Producción Limpia Lope. Los asistentes podrán participar por 14 millones de pesos con su corto hasta el 30 de octubre en la categoría juvenil. Los superhéroes de la biodiversidad sí existen.